Antes de trabajar en Oriflame, yo compartía el tiempo con mis hijos y aparte trabajaba en diferentes cosas en ventas. Quería que mis hijos tuvieran la mejor educación posible, que ellos pudieran escoger en qué escuela, en qué colegio, en qué universidad ellos querían estudiar. Realmente en ese momento para mí era súper difícil poderse la dar, pero gracias a este trabajo lo he logrado. Desde el momento en que empecé a trabajar en Oriflame realmente me empezó a ir muy bien, yo diría que súper bien, realmente estoy feliz de haber tomado la decisión de trabajar aquí en esta empresa. Tener un mejor nivel de vida, poder irnos de vacaciones, poder pagar el carro, todas esas cosas se han hecho posibles gracias a Oriflame. Tres de mis hijos han sido acompañantes míos en diferentes viajes. Realmente me encantó el viaje a China porque es otra cultura completamente diferente y lo que más me gustó es poderlo compartir con mi hijo. Entonces esos recuerdos de los viajes que hemos compartido con otras personas son realmente maravillosos y quiero seguir viajando con mis hijos todos los años. Empecé probando los productos, porque para poderlos recomendar tenía que probarlos. Realmente me encantó la calidad de los productos y sobre todo el hecho de que acá nosotros podíamos hacer realidad todo lo que habíamos soñado. Muy aparte de que he viajado por muchos países, de que vivo en un mejor sitio, lo que realmente le agradezco a Oriflame sobre todas las cosas es el hecho de que mis hijos se están educando en las universidades y colegios que ellos escogieron. Quiero comprarme una casa en Ciudad Colón y por eso estoy trabajando para comprarme la casa en ese lugar, que es el que realmente me gusta, que está cerca de todo y estoy convencida de que solamente es cuestión de tiempo porque lo voy a hacer realidad como muchas otras personas hemos hecho realidad todos nuestros sueños aquí. Yo he sido testigo de que muchas personas han cumplido su sueño de ver a sus hijos en una mejor escuela, en un mejor colegio. Cuando alguien me llame me dice Silvia ven a ver el carro que tengo y que tú me hiciste soñar en algún momento y que con Oriflame y con mi trabajo lo hice o quiero que conozcas la casa, ven para que veas la casa que he logrado gracias a Oriflame. Mi mensaje sería de que sueñen pero sueñen en grande y trabajen de la misma manera porque realmente en esta empresa nosotros podemos tocar el cielo, solamente está en que nosotros nos decidamos. Oriflame no tiene límites, podemos llegar tan lejos como nuestros sueños lleguen. Si soñamos en grande y trabajamos haciendo realidad eso, realmente lo único que nos espera es cumplir esos sueños y en ese camino ayudar a muchísimas otras personas a hacer realidad también sus sueños.